En mayo de cada año, en realidad en la reunión presencial donde acuden los 183 países miembros de la OIE y se hace una apuesta en común, se aprueban las resoluciones donde se otorgan reconocimientos de estatus a los países o se da la reconfirmación anual en el sentido que una zona o un país que ya tenían un estatus reconocido por la OIE, por ejemplo nuestras zonas de fiebre astosa, todos los años debe reconfirmarse. Esa reconfirmación no es automática, esa reconfirmación implica que el país envíe información y sostenga y argumente por qué está sosteniendo esa situación. En un punto, por ejemplo, para fiebre astosa, vigilancia epidemiológica, la vacunación, demostrar que los animales se han vacunado en un porcentaje alto, lo mismo pasa con peste porcina clásica, hay que demostrar todas las acciones que se han tenido. Bueno, se ha trabajado durante todo el año, a pesar de la pandemia, a pesar de las adversidades del año 2020, se ha podido enviar la información necesaria a la OIE para sostener el estatus sanitario de las seis enfermedades con las que cuenta hoy en día la Argentina con países o zonas libres. Hubo una instancia de repreguntas de parte de la OIE porque la OIE evalúa esa información y tiene la potestad de hacer repreguntas, que no es un proceso automático ni sencillo, digamos, hay que argumentar. Y bueno, estamos en ese proceso. Lo que estamos esperando es que en mayo del 2021 se reconfirme la situación de las seis enfermedades sobre las cuales Argentina tiene el estatus de libre o, por ejemplo, para el tema de encefalopatía espongiforme bovina, el estatus de riesgo insignificante. Ese estatus posiciona a la Argentina de una manera muy competitiva desde el punto de vista sanitario para las exportaciones de todas las especies. En el tema, por ejemplo, porcino se está trabajando con el sector en la compartimentación, que también es una herramienta que otorga la OIE para sostener y para mantener mercados. Así que todas estas son herramientas que otorga la OIE y que no dejan de ser muy importantes a la hora de las negociaciones internacionales para acceder a mercados y sobre todo para mantener los que tenemos.